Música Alegrísima de estar con ustedes otro fin de semana más en su programa Santo Patrono Me encuentro en la ciudad de Masaya festejando la subida de San Jerónimo Doctor El Santo Patrono de los Masaya En este programa vamos a tener una diversidad de bailes, diversidades de comidas, de sabores Y de toda la algarabía que ofrece Masaya Aguisotes, mitos, leyendas y mucho más en su programa Santo Patrono Soy Andrea Carballo, quédese con nosotros Hoy en Santo Patrono te traemos toda la algarabía de los aguisotes, el toro venado y la subida de San Jerónimo El Santo Patrono Popular de Masaya y los bailes que lo acompañan Música Te contaremos como elaboran las marimbas la familia Palacios, marimbistas emblemáticos de esta ciudad Música Estamos en esta celebración tan alegre en homenaje a San Jerónimo Doctor El Santo Patrono de los Masaya Esta como sabemos es una de las fiestas más largas de toda Nicaragua y se caracteriza por sus diferentes expresiones culturales Hoy es Domingo de Bailes y de la subida de San Jerónimo Disfrutemos más de esta fiesta en nuestro siguiente segmento Música Masaya celebra a San Jerónimo, su Santo Patrono Popular durante tres meses Su fiesta es la más larga de toda Nicaragua Las expresiones culturales de los Masayas en honor a San Jerónimo Doctor son diversas Y dejan ver la identidad del pueblo cuna del folclor Música En el marco de la celebración de San Jerónimo Doctor, el último viernes de octubre Cada año centenares de Masayas, turistas nacionales y extranjeros de todas las edades Se suman a la fiesta de los espantos salidos del agua, los aguisotes Ando trabajando aquí y ahora estoy pintando a mi chica, a como se puede Masaya es un pueblo que ríe, que canta, que baila, que disfruta Que aquí vemos nosotros este último viernes de octubre, viernes de apante que le llamamos nosotros Todos los años a los fantasmas de agua, los aguisotes Vemos como se recoge y se mantiene esa identidad, esa tradición, esa cultura Que la vemos nosotros en los niños, en los jóvenes, en los adultos Rescatando esos mitos y leyendas que caracterizan a Masaya En este carnaval de espantos, protagonistas de los mitos y leyendas nicaragüenses Iluminan con sus danzas y sus cuadros las principales calles de la ciudad de Masaya Alegrísima siempre, nosotros somos de Masaya, puro del pueblo y para el pueblo Y gozamos siempre en estas cosas Vengo vestida de huipil, representando a la cuna y capital del folclor Masaya Yo vengo representando a una hermosísima y sexy duendecita Lo cual ya sabemos que son unos mitos, leyendas de nuestra Masaya Fantástico, es la primera vez que vengo acá, quería conocerle la costumbre de Masaya Siempre había escuchado el aguizote, pero nunca había tenido la oportunidad Realmente nunca me había propuesto venir Y estoy encantado, realmente se disfruta, es muy chévere Todo tranquilo, fabuloso Está muy buena, es una tradición nicaragüense que tiene que seguir Y lo bueno es que estamos continuando con esto Y estamos siendo muy bien en todo esto Bueno, ha sido un poco difícil encontrar a donde está el desfile y todo Pero lo hemos pasado muy bien y hemos disfrutado bastante de las fiestas Nuestra fiesta la sentimos en el corazón, la llevamos en la sangre desde que nacimos Para nosotros es algo que nos llena de orgullo poder sentirnos dichosos de celebrar esto todos los años Es que es alegre, los Masaya siempre salimos, llamamos a mucha gente Tienen los departamentos fuera de Masaya y es muy alegre El parque central de Masaya es el escenario de las bandas micas que participan con su música en esta fiesta El 29 de octubre es un día calmo en Masaya Pero el color de la tradición se hace presente por la noche Frente a la casa de la tradicionalista Marta Torillo Quien promueve la tradición de la elección de la India Bonita y el Toro Venado del Malinche Esta elección, año con año, es una actividad emotiva que promueve las costumbres y tradiciones de los Masayas Hay muchos participantes, muy buenísimos todos, hay mujeres, hay varones y creemos que para nosotros que ganen el mejor Viviendo esta experiencia de ser candidata a India Bonita del Toro Venado del Malinche Este año 2016 del Toro Venado para seguir rescatando cada una de nuestras costumbres y tradiciones de Masaya, de Moniboya Que fue elevada a patrimonio cultural de la nación Este año ha estado muy bien, muy bonito, muy emotivo, porque mi nieta es participante Y yo creo y espero, confío en Dios, que ella sea la nueva India Bonita del Toro Venado del Malinche Y a bailar se ha dicho Después de la presentación de los cuadros de las candidatas a Indias Bonitas y candidatos a Toro Venado del Malinche Finalmente se elige a los ganadores 2016 Me siento muy orgullosa por ahora, a partir de hoy, representar al tradicional Toro Venado del Malinche Ya que esta era mi meta desde que yo entré a este grupo, era mi meta, yo quería decir Yo quiero ser la India Bonita, no me importa si pierdo la primera vez, la segunda vez, pero yo quería obtener la corona Estaba nerviosa cuando comencé a ver a todas las muchachas, porque yo decía, yo soy la más pequeña Me voy a quedar trabada, pero aunque así, pues lo dije todo bien, me salió todo bien, gracias a Dios Es una experiencia muy única, la realidad es que los jueces estaban altamente capacitados y era una competencia muy difícil Porque habíamos muchos jóvenes que estábamos dando lo mejor, sobre todo rescatando y demostrando Qué es lo que somos como monimboseños, qué es lo que somos como Masaya Ya que rectifico que a Masaya se le caracteriza por su costumbre y tradiciones Ya que juele a patrimonio nacional por su cultura, por su tradición y por su danza La realidad es que me siento muy orgulloso Esta experiencia es muy gratuita y alegre, porque jamás pensé que mi hijo, hoy en esta noche, se iba a llevar al primer lugar Tantos años que habíamos apoyado a los demás candidatos y hoy le tocó a él Le doy primeramente a Dios la gracia y a todos los que los apoyaron Que me sale el corazón de emoción, es mi hijo y aquí lo estoy apoyando Hoy que me invitó, me dice mamá, hoy me voy a concursar, vaya a apoyarme Y yo le di desde que salí de mi casa, Dios quiera que me alumbre a mi hijo Y hoy que está ahí en ese punto, le doy mil veces gracias a Dios y a doña Marta Toribio por hacer estas actividades Así culmina esta noche cultural, pero el domingo 30 de octubre Masaya despierta activa en el marco de la salida de San Jerónimo En lo que es su último recorrido por la ciudad de Masaya En una procesión donde los devotos y promesantes reciben a la imagen En las afueras de la iglesia San Jerónimo se reúnen los distintos grupos de danza de la ciudad Lugar donde por tradición inician su recorrido que continúa casa a casa en ese día Masaya canta y baila nacional de la marimba, muy alegre, muy contento, muy tradicionalista A partir del domingo pasado los Masaya estamos de fiesta y nos entendemos en tres meses Son los bailes tradicionales que se ponen en honor a San Jerónimo, en la bajada de la sudía Y en todos los periodos desde septiembre, agosto, octubre, nuevamente estamos bailando Grupos tradicionales, yo traigo un grupo que se llama Hace mi Masaya Traen reflejado la estación del ferrocarril Que es un mensaje, un contenido, un patrimonio cultural La perrocarril de la estación de Masaya Y a su vez vamos bailando por el sol de la marimba, soles tradicionales Conservando nuestra identidad como Masaya capital del folclore y patrimonio cultural de la nación Esta es una mañana alegre, festiva, en todos los Masaya salen en baile Hoy es la subida de San Jerónimo Estos bailes son en honor a San Jerónimo Hoy es uno de los días más importantes en esta celebración Porque San Jerónimo sale en su último recorrido Por algunas de las principales calles y barrios de esta localidad ¿Verdad, Ronaldo? San Jerónimo, doctor, visita las casas de los feligreses que le piden Ya sea por favores recibido o por recibir la bendición de parte de San Jerónimo Así es, entonces este es un momento muy alegre San Jerónimo va bailando en los hombros de los promesantes En los hombros de los cargadores que año con año siguen esta tradición A las 11 de la mañana el desfile satírico que engalana las calles de Masaya con personajes tradicionales, nacionales y extranjeros se nutre cuadra a cuadra El toro venado es otra de las expresiones propias de los Masayas en esta festividad Ahorita vengo disfrazado de lo que son las tradicionales vendedoras de flores para el 2 de noviembre Que es el día de los difuntos Y esta celebración, lo que es el toro venado se hace en honor al santo patrón San Jerónimo Aquí representando a la india vendedora que va hacia el mercado ofreciendo sus productos que están en el campo Los limones, el pipián, la yuca, el banano, las flores, ya las flores de la purísima Donde va a ofertarse con mucho cariño a los hermanos que nos esperan en el mercado En honor en esta fiesta de San Jerónimo del Torano del Pueblo Hoy, que nosotros los Masayas, pues ya entronizamos en su lugar a la imagen de San Jerónimo ¡Viva San Jerónimo! ¡Que viva! Las campanas suenan y a las 2 de la tarde San Jerónimo es llevado a la iglesia San Jerónimo Aquí culmina por este año, en el marco de sus fiestas patronales, el recorrido de San Jerónimo del Torano